Música Los conocidos sobran razón Porque la pobre te amaba por tiempo Música Música Ahora es dueña de otro corazón Música Como la sol se separa su vida Música Se va a encontrar en un buque de amor Es un buque de amor Música Si no quisiera formarse Si no vas con Música Música Y de tenerlo en su navegación Música 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 Música